La Biblioteca Santiago Bueras, número 86, se ubica en la localidad de Curimón, un pueblo perteneciente a la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso. Cuenta con una población de 2.202 habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura. Es parte de una extensa y ancha red de biblioteca que va desde Vizbiri a Puerto William, incluyendo el territorio insular de Isla de Pazua y el archipiélago de Juan Fernández. Lleva el nombre de Santiago Bueras en honor al héroe patrio que luchó en la guerra de la independencia y vivió en las tierras del pueblo de Curimón. La biblioteca cuenta con diferentes servicios como lectura a domicilio, lectura en sala, hemeroteca, rincón de la mujer y una sala infantil la cual permite desarrollar actividades de fomento a la lectura. Además cuenta con el programa Bilo Redes, el cual está presente en 412 bibliotecas a nivel nacional y 18 laboratorios regionales, el cual permite entregar capacitaciones a los usuarios accediendo a las nuevas tecnologías de forma gratuita para la comunidad. Es atendida por la señorita Blanca González Gallardo, encargada de biblioteca, y la señorita Eva Leyva González, encargada del programa Biblio Redes. La biblioteca se ha encargado de rescatar en conjunto con su comunidad la cultura y las tradiciones, desarrollando y participando de las diversas actividades que se realizan en el sector. De esta manera ha desarrollado sitios web de carácter de contenidos locales y patrimoniales. Se entrega capacitaciones en las nuevas tecnologías y acceso, todo esto en forma gratuita a la comunidad. La Biblioteca Pública Municipal se encuentra trabajando con la comunidad desde el 1 de junio del año 1979, en conjunto con la DIVAM, para entregar acceso a las colecciones bibliográficas. Invitamos a todos ustedes a visitar su biblioteca, ubicada en calle Santiago Bueras, 895, en los siguientes horarios, lunes, miércoles y viernes, horario continuo desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, martes y jueves desde las 9 a 14 y en la tarde desde las 15 a las 19 horas. O puedes realizar tus consultas y puedes llamar al número 530465 o visitarnos en la página web www.biblioredes.cl.com ¡Gracias!